Madrecita mía, madrecita vieja, déjame decirte los tuyos extremos. Es tuyo mi cuerpo, que juntas del ramo, dejarte volverlo sobre tu regazo. Vuela tu acerota, hijos de rocío, en tus brazos locos. Venme sus perdidos, Madrecita mía, todito mi mundo. Déjame decirte los cariños tuos. Madrecita mía, madrecita vieja, déjame decirte los tuyos extremos. Es tuyo mi cuerpo, que juntas del ramo, dejarte volverlo sobre tu regazo. Madrecita mía, madrecita vieja, déjame decirte los tuyos extremos. Madrecita mía, madrecita vieja, déjame decirte los tuyos extremos.